¡Vamos a iniciar! ¡Ai va! ¡Somos para todas mis comandres! ¡Aquí iniciamos! ¡Aquí iniciamos! Con el permiso de usted y la bendición de Dios nuestro Señor ¡Ai va! ¡Llegó la gente de Destructor! ¡Para el milo ya presente! ¡Ai va! ¡Y esto va para todas mis comandres! ¡Vamos a iniciar! ¡Juego! ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! ¡A este Ecuador! ¡Ai va! ¡Ave María! ¡Por ahí viene bailando mi guambrán! ¡El San Juan! ¡El San Juan! ¡Llegó el bonito! ¡El San Juan! ¡El San Juan! ¡A la fiesta de mi patrón! ¡Sonido! ¡Amistoso! ¡Amistoso! ¡Hoy! ¡A la fiesta de mi patrón! ¡La gente de Bosque! ¡Para mis amistos! ¡En su canal esta noche! ¡Ey! 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 ¡Vámonos Ríguez! ¡Vámonos Ríguez! ¡Llegó! ¡La fiesta de mi patrón! ¡Para esos heridos a PC hoy! Llegó Disque Móvil. Disque Móvil Brasil. La gente de Santo Domingo Quelló Habrá. Ahí va, ahí va Vamos a bailar, aquí iniciamos Y todavía le faltan tres kilos, mijo, pa' que me paren un baile Vámonos a la Teotán Vaya con sabor Para mi compadre Teotán y Versiones La Familia Estrada Inicia, inicia, inicia La gente de Santo Domingo Para el Capitán de la Zona Sur Disco Móvil, Disco Móvil, gracias Ahí está para Felipe Y toda la Familia Estento Hoy Señoras y señores Iniciamos hoy Sonido Némesis Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Con ese tema Yo les digo a todos mis hermanos sonideros Gracias por sus bendiciones Por todo lo que me desean Que Dios se los multiplique mis hermanos Muchas gracias Así inicia Vámonos reggae Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Vámonos reggae Ahí está para Don Quintan A la fiesta de mi patrón Va, milonga, milonga Ahí está para Don Quintan Va, milonga, milonga Cubano Debate el domizoso Dice que no te hagas güey mi don Quintan Bueno se sepa Tomy Sanz Que hoy se rifó chingón Para el Beto Cachetes Es de Gus Para Jesús Para el Niño Para el Niño Para Don Chalabana Gracias mis niños Así te frenás amigos Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Vámonos reggae 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 Inicia Inicia Para insomnio Discotec Ese poli Mitch La gente le Destructor Para el Niño Para el Niño y Toda la Manada Del Pedregal Inicia I até J Senate I I I Inter I I I I Gracias por ver el video.